Me he chupado la sangre Y antes de que nos chupara la vida, ¿sabes? Chupar no lo comimos Vosotros no lleváis manager, ¿no? La palabra manager a mi me gusta Está corrompida por el tema de que muchos escuchan Sí, vos sabes, Santiago, trabajamos con gente que jugó esa función O sea, una persona que fue productora Más amiga, en realidad Pero hace esa función Ella cierra los consiertos Yo ahí, si estoy a favor, es ese amigo Y encima le gusta el grupo Conozco a gente Conozco un par de managers que han crecido con el grupo Sin quererlo, ¿sabes? Ha desempeñado esa función porque siempre le ha gustado Entonces se convierte en manager Pero ya los que entran y no tienen ni idea De lo que tocas, da igual cuánta gente te mete Y tal Y las giras estas europeas porque Esta es la tercera, ¿no? Sí, claro, sí Estas giras europeas por los organizadores de allí, ¿no? Nosotros, claro, la organizamos nosotros Ahí nosotros, a medida que van pasando los años Más gente se va sumando, tenemos amigos también Gente que no funciona como medio de Proyecto, de booking en ciudades o en países Y ahí vamos moviendo con ellos Esto lo hablamos aquí, no hace falta que lo hablemos al aire Pero también yo para saberlo un poco Sí, claro ¿La primera gira europea que os hicisteis? Terminó 2006 Sí, vamos Javi, que me va a tocar la batería Bien que colloma Hola Javi, ¿qué tal? Todos Todos Le vas pasándola al micrófono porque voy a presentar a cada uno, ¿vale? Tenemos Alan, que es bajista Hola, 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 hola Hola Alan, ya estás preparado Con el bajo Javier, que nos hablaba ahora, que es batería Renato a la guitarra eléctrica Le tenemos allá al fondo Hola Renato, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Daniel al digeridú Hola, hola, hola ¿Qué tal? Coros y juguetillos, ¿no? Sí, sí Bien Y Fernando, voz y vientos Hola Hola, Fernando Bueno, pues damos la bienvenida a Madrid, ¿no? ¿Habéis llegado ayer? Sí, llegamos ayer Fue agotador el vuelo, tuvimos algunos problemas, como es costumbre Cuando, como sudacas, pasamos a este lado del charco Pero ya está todo solucionado, así que estamos todos acá, contentos ¿Habéis podido entrar todos, no? ¿Habéis tenido algún problema? Sí, tuvimos problemas, como... ¿Es la policía? Es la policía, pero ya es costumbre Cada vez que venimos, así que, nada Esta vez le tocó a Fernando ser parte del... Del show Del show Pero ya lo tenemos acá con nosotros Así que... Has conseguido, ¿no? Te recubieron ahí... La carta de invitación, lo que sea Y yo soy autógrafo Y yo soy autógrafo El punto Pues... Que Coyoma, si me equivoco en algo, bueno, lo decís, ¿eh? Pero, que Coyoma es... Nace en 2004 Sí ¿No? Sí, sí, nace en el 2004 O sea, soy prácticamente... La banda es joven Claro, igual... La banda tiene como... De fusión de bandas más antiguas que venían tocando... Fernando con Alan principalmente Que iban tocando... 40 años Cuando ya tocando Alan Como 37 O 37 años, ¿no? Como 15 años, más o menos, ven tocando juntos Eso es una trayectoria musical Sí Y... Y... Y Renato hacía sonido Y se fueron sumando Y ya en el 2004 Se remoló que es Coyoma Como Coyoma, lo que es ahora Lo que somos ahora Y ya con el nombre, tal Bien En 2006 Eh... O vais de gira, ¿no? Internacional, por primera vez Sí, bien La primera travesía que hacemos con nuestros deseos de ir mostrando lo que hacemos y lo que desarrollamos. A puro pan, se llama la fila. A puro pan con mayo, con mayonesa. A puro pan con mayo. A puro pan y mayonesa. Con mayonesa de sobre o de bote. Aquí en Madrid son famosos los bocadillos de calamares. No sé por qué, porque tenemos el mar a muchas puntas. Pero son famosos los bocadillos de calamares. Yo creo que es por la mayonesa de sobre. Te lo digo. Y entonces hacéis vuestra primera gira internacional por Europa. Bajo el nombre de puro pan con mayo. En 2007 tocáis en Vive. En Vive Latino. Sí, en Santiago tuvimos la posibilidad de estar en el Vive Latino, que es uno de los festivales más importantes a nivel latinoamericano. Que se hace oficialmente en México. Y el año 2007 se hizo en Chile, que fueron grandes artistas a nivel latinoamericano. No sé, de Vicentico, y grandes bandas chilenas como Sinergia, Los Bunkers, y Los Tres, algunas bandas mexicanas también. Y tuvimos la posibilidad de estar ahí, 15.000 personas más o menos. Hicimos cuatro canciones. Pero sí, fue todo bueno. ¿Ello llevó luego a una gira por Argentina? Sí, de ahí hicimos una gira por Argentina, donde estuvimos, ahí fuimos por televisión Canal 3 de la zona de La Pampa. Y fuimos a grabar por un festival que era del club italiano de Santa Rosa. Y ahí estuvimos, fue televisado y todo, fue súper bonita experiencia. Ahí estuvimos en Santa Rosa. Después nos fuimos a Buenos Aires. Estuvimos tocando para la fiesta de la primavera, con una banda mítica argentina que se llama Virus. Que fue una cosa que nosotros escuchábamos cuando niño. Y estar tocando con ellos fue mortal. Y también en Buenos Aires, Berizo y La Plata. Desde el 2006 que venimos tratando de salir todos los años. De tratar de nuestra música, ir generando instancias de conversaciones, de conocer gente. Y lo que nos va nutriendo nosotros como sujetos. Y también lo que vamos desarrollando como banda. Esa fue la plan con Mati. Y bueno, para nacer en el 2004, pues habéis ya tocado bastante. En tres años ha dado tiempo a tocar en festivales importantísimos. A hacer gira por Argentina, a venir a Europa. Bueno, sí. En general en Santiago tratamos de tocar cada vez que podemos. Donde dicen, hay tocada, pues ya partimos. Y si vemos que está la posibilidad afuera y de mostrarnos, agravo las maletas y nos vamos así. Vale. Pues aquí sois muy bien recibidos, la verdad. Que estamos muy alegres de que estéis con nosotros. Vamos a disfrutar estos días de la presencia de Keiko Yoma aquí en Madrid. Tengo aquí una información para dar. Y voy a decir vuestra pequeña gira por Madrid. Vale. Mañana miércoles, 1 de julio, estáis en la Sala Barracudas. Exacto. Junto a Marco y Tuco, que hacen rigi. Exacto. La Sala Barracudas está, si mal no recuerdo, en el Metro Ventas, en la plaza, en el parque de las avenidas, perdón. Mañana a partir de las 10 de la noche. El jueves, el 2 de julio, estarán tocando en el centro social La Embajada, en Lavapiés, calle Embajadores 29. Keiko Yoma junto a Willas and the Roots, de ProRigis, tiene muy buena pinta, por ser los 5 euríos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? El 3 de julio. No, el 4 tocamos acá en Garibaldi. Lo de Guadalajara, entonces, no... Estas son las oficciones. Estas son las oficciones. Ah, bueno, el 4 de julio, sí, ya sabemos, porque llevamos ya unas cuantas semanas dando aquí la alarma de que el 4 de julio, la atención, en la sala Garibaldi, en un concierto radiológico, estarán Keiko Yoma, junto a Funkolate y junto a Daco, que le tuvimos ayer aquí también, rapeando un poquito. Pues bueno, antes de despediros, despediros, me refiero a la entrevista, porque ahora después, en la segunda hora, os tendremos aquí tocando todo lo que queráis. Los micrófonos son vuestros, ya sabéis. Bueno, nada, dale las gracias a todos los amigos que están escuchando en Chile, que probablemente hay varios que deben estar conectados. Saludos a todos, a la familia, y nada. Cuéntanos lo de la gira, así, muy pequeño, de lo que viene. Bueno, aprovechando que... Después nos vamos a Barcelona también, vamos toda vez a la Monasterio, en Factoría, en Terraza, luego París, Bruselas, Ghent, Ámsterdam, Rotterdam, Berlín... Y varias más, no me acuerdo el nombre, pero esta gira sigue, así que, para que estén atentos... Llegáis a Barcelona, ya que os pilla de paso, ¿no? Pues vea, vea, para arriba, vea, sigue subiendo, sigue subiendo. Hasta Suiza, llegamos. Hasta Suiza. ¿Vuelvemos 13, 14? Muy bien. ¿Cuánto rato? Sí. Acá. Y, bueno, dale las gracias a la radio también, porque... Porque son ustedes bandas como nosotros también, que giramos de modo independiente, y generamos un trabajo desde la pura conciencia, y tratar de... ...generar fuerzas, creer que lo tú mismo es posible, y estar en espacios como este, donde se están construyendo esas cosas también, agradecido de estar con ustedes. Yo doy un aplauso así. ¡Ya! Yo estudié tanto. No sé si os acordáis... En el avión, leyendo. No sé si os acordáis, pero el año pasado fue, o la anterior, coincidimos en las fiestas de lavapiés. Sí. Sí. Estuvimos tocando ahí en un cachito de la acera, tomando la calle, ¿no? Una toma, esa. Una toma de calle. Pues eso yo tengo ahí en el YouTube, ahí colgadas cosillas. Un minuto tenemos, ¿vale? Si queréis, cuando salga la señal, podéis empezar así a tocar, y ya digo yo, que con yo mando directo, tal, que... ¿Vale? ¿Y aparte? ¿Vale? Dale, dale. ¿Qué pasa? Pero con la partida de la revista, ¿verdad? ¿Qué pasa? 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 Vale, Fidel, llámame. ¿Puedes llamarme en un momento? ¿Déjame? 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 Sí. Sí. Vale. Bien. 10 segundos a ver una llamada vale vamos a tardar un poquito más bien pues lo prometido es deuda y tenemos aquí en el laboratorio radiológico pero espera sí sí a lo mejor que tenemos una llamada fidel vamos a ver qué pasa ahí arriba coño el vecino el vecino nos llama mi amigo tenemos un vecino esto es raro tenemos un vecino abajo que queda abajo justo que cuando no escucha ruido llamar a la policía o saber él está esperando que está esperando llevo ya dos semanas esperando un directo de estos que se mueva la lámpara estoy harto hoy espero que le deis caña vale porque yo sé que los que coyoma tienen un repertorio que se me va a ver la lámpara y la casa entera así que más os vale no se preocupe vecino que hoy va a ser sonado y muy sonado así que que coyoma en directo en el laboratorio radiológico 104.1 en la situación bárbara 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 porque tu quiere vacilar porque tu quiere vacilar porque tu te muevas vayas porque tu te muevas vayas Duran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!